De tu vientre soy parido Soy reflejo de tus voces Voy camino a tu reencuentro Como astilla de tus montes Voy camino a tu reencuentro Voy camino a tu reencuentro Estoy recordando el pago, las costumbres de mi tierra Para alivianar las penas voy cantando chacareras Los atardeceres lentos, llenos de color sin tiempo En sus coplas van tejiendo, cantares que lleva el viento Los citines que acompañan a las huellas del camino Senderito que he dejado en busca de mi destino Chacarera, chacarera, llévame de nuevo al pago Que al galope de mi bombo se me hace estar en Santiago Los arrullos de las siestas, sembraditos de coiubios Puedo olvidarte en mi tierra si no hay canto como el tuyo Cantos que reflejan coplas los sentires de mi gente Hoy golpean el recuerdo añorando el tiempo ausente De tu vientre soy parido, soy reflejo de tus voces Voy camino a tu reencuentro como astilla de tus montes Chacarera, chacarera, llévame de nuevo al pago Que al galope de mi bombo se me hace estar en Santiago